Son Haciendes. Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión. El tiempo no ha hecho mella en ti. Eras un crío cuando Yarikawa ardió, muchacho. Llevo 15 años soñando con hacer sufrir al señor Shimura. No vivirás lo suficiente para verlo. El anciano me enseñó el legendario ataque antes de darle muerte. Te lo mostraré. Es rápido. ¿A qué esperas, muchacho? No espero. Más estudio. Aprendo. Lo tengo. El golpe celestial no te salvó. Este respeto no te hace justicia. Prometo usar la técnica de Shigenori para proteger a Tsutsima de aquellos que le desean mal. No. 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 Gracias.